Anoche hubo fiesta que estábamos tomando y no fingimos nada, que estábamos tomando y no fingimos nada, que buena estuvo la fiesta en el club de cruz local. Recordé que me dijiste que quería regresar, recordé que me dijiste que quería regresar. Y siempre te estaré esperando en el club de cruz local. Anoche hubo fiesta en el club de cruz local. Anoche hubo fiesta en el club de cruz local. Sentados en una mesa con amigos de verdad.